¿Qué tal? Hola, muy buenas a todos. Un saludo. Seguimos con este cine desde el confinamiento, con estos combates cinematográficos. En este caso sobre Chaplin y El Príncipe de Bel Air. Vamos a ver un combate bastante singular. Vamos a hablar de comedia, obviamente. Y vamos a ver un fragmento de la película El Chico de Chaplin, una película año 21. Y vamos a ver la entradilla a la serie de televisión El Príncipe de Bel Air. Que bueno, que yo creo que conoceréis casi todos, pero si sois muy jóvenes igual no os suena. Fue la serie que sirvió de trampolín para Will Smith cuando era adolescente. Vamos a echar un vistazo primero al Chico de Chaplin. Una escena maravillosa que a mí me recuerda mucho a una de Cramer contra Cramer. Cuando Dustin Hoffman y su hijo empiezan a compenetrarse muy bien. Vamos a echar un vistazo. ¡Suscríbete al canal! 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 inventó los Kingston Cops, esos policías normalmente horondos y bigotudos a los que había que humillar, de los que había que burlarse. Y también fue el creador, por ejemplo, de las Bath and Beauties, esas bellezas del agua. Esas chicas que, bueno, que se ponían al borde de una piscina y se tiraban a ellas y haciendo el efecto dominó. La verdad es que era una excusa, pues, para mostrar a chicas con poca ropa, ¿no? La Kingston fue la compañía donde trabajaron también. Tengo aquí la chuleta Harold Joy, Gloria Swanson, Patty Arbuckle, que fue el cómico cuyos pantalones cogió Chaplin para hacer su personaje de Charlotte. Y bien, vamos a ver los parecidos de esta escena con esa entradilla que os decía, con la canción que daba comienzo a cada capítulo del Príncipe de Vener. Bien, recuerdo que cuando veía esta serie mi madre siempre escuchaba la música y se acercaba donde estaba yo, donde estaba la televisión, porque le encantaba ver a Will Smith, bueno, fingiendo que ese spray, que esa pintura no era pintura, sino era desodorante, ¿no? Le encantaba. Yo le decía, sí, mamá, es gracioso, pero lo vemos todos los días, no tenemos por qué reírnos todos los días, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que aquí hemos visto dos escenas, dos planos que se parecen mucho más entre sí de lo que pudiera parecer, ¿no? Vemos en ambos a un chico haciendo una travesura, vemos a un policía que aparece de alguna forma por detrás. El protagonista no ha visto todavía al policía, pero el espectador sí y esa información de más es muy seductora para el espectador y yo creo que por eso ese gag funciona y ha funcionado siempre. Acordaos de cuando erais pequeños y ibais a los títeres y allí había un narrador que os decía, bueno, va a aparecer un lobo, va a aparecer Caperucita, cuando aparezca el lobo, por favor, avisarme. Teníamos al personaje de Caperucita y cuando aparecía el lobo todos los niños dicen, allí, ahí está. Al niño le seduce mucho y al mayor también, le seduce mucho tener ese pulso de información, esa información que él tiene y que el personaje, que el protagonista de la película todavía no tiene. Yo creo que por eso esa escena, ese gag, bien, funcionó, funcionaba, funcionaba para nuestros abuelos, funcionaba para nosotros y funcionará en el futuro porque la comedia se basa en ese tipo de historias recurrentes y eficaces que nos hacen reír en todo tiempo y lugar, como la comedia de Chaplin. Así que, bueno, nada más. Os voy a recomendar un libro. La verdad es que André Bastán, espero pronunciarlo bien, es seguramente el crítico más importante de la historia del cine y su libro de Chaplin es magnífico, bueno, y su libro de Oson Welles y su libro que es el cine, pero bien, como estamos con Chaplin, quiero recomendaros ese libro de André Bastán. Y poco más, ya sabéis que esperamos vuestros comentarios en nuestro email, en los comentarios de este vídeo y nos vemos muy pronto con el siguiente vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta otra.